...financiero, especialista en transformaciones empresariales... ...empezó la carrera profesional en General Electric y se había graduado en Financiers Management Program en la Universidad de Educación en Inglaterra. Esto ya desempeñó en distintas funciones, tanto en Departamentos Financieros y en Estrategia de Europa. Bueno, yo creo que con este currículo y además con la última experiencia que han tenido en la Global Solution Program Singularity University en Estados Unidos, que estuvo el año pasado, yo creo que nos fue algunas ideas frescas, nuevas, sobre cómo crecer el futuro o el inmediato que se nos acerca. Sin más, después de la palabra. Bueno, pues gracias por... Pelux, antes de iniciar, sí me gustaría dar las gracias a todos aquellos que participan en la gestión de Roma, ¿no? El capítulo vaso, ¿no? Hay muchos nombres, muchas caras, que muchas veces no se ven, pero que semanalmente, mensualmente, meten muchas horas para que este tipo de foro suba, ¿no? Y, bueno, hemos, a lo largo de estos últimos años, que seguramente vosotros luego comentaréis, hemos ido creando diferentes foros a diferentes, digamos, tramos demográficos, y la hora de ver es que es una gozada participarme yo desde oyente, ¿no? Y hoy, pues me toca exponerlo, que ha sido un poco mi experiencia en Singularity University en Estados Unidos, ¿no? En Mountain View, California. Y, realmente, lo que vamos a hablar es hoy de las tecnologías exponenciales y del cambio destructivo que estamos experimentando. Quizá no somos conscientes de todo ese cambio que está surgiendo en nuestro entorno, ¿vale? Pero, bueno, me gustaría daros unas pinceladas de por dónde va y qué es lo que podemos esperar en un futuro cercano, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la diferencia entre lo lineal y lo exponencial, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es la singularidad como tal y la diferencia entre la innovación y la disrupción, ¿vale? Y como esto está afectando a diferentes sectores, y me vais a perdonar que está en inglés, ¿vale? En un momento dado, iba a agachar en inglés, pero Peter Luz me dijo que no fuera en castellano. Y vamos también a comentar cómo el poder, hay un cambio de poder de los gobiernos y las grandes empresas hacia el individuo por estas tecnologías, la aplicación de estas tecnologías, y cómo desde el individuo puede capitalizar estas tecnologías para su verdad, ¿vale? Pero antes de empezar, quería comentaros un poco lo que es Singularity University. Singularity es una comunidad global, ¿vale?, que lo que aspira es a tener un impacto positivo en la humanidad. Son un poco como los masones del siglo XXI. Si bien los masones creen que a través del diálogo puedes cambiar el mundo, la gente de Singularity cree que a través de la tecnología se puede cambiar el mundo, ¿vale? Y lo que son las tecnologías exponenciales que llegan a los 7.000, 8.000 millones de talentos, ¿vale? ¿Qué retos quieren afrontar? Pues la pobreza, la educación, la gobernanza del mundo, la seguridad, ¿vale? Y su objetivo es, vamos a tener un impacto por lo menos de 1.000 millones de personas en 10 años. Impacto positivo, siempre. ¿Vale? Singularity se ha fundido por Red Cruz o el Peter Diamandi, que se ha tenido la oportunidad de estar con ellos bastante este verano, y, bueno, se financia a través de Google, Intel y demás. El programa consistía en tres patas. Por un lado, entender, conocer y experimentar cuál era el estado del arte de las tecnologías exponenciales a día de hoy, ¿vale? Una segunda pata era toda la parte de metodologías y cómo hacer escenarios a futuro, o sea, aplicar design, think, etcétera, para poder entender cuál va a ser ese futuro de esas tecnologías. Y la tercera pata, y quizá más importante, la transformación personal, ¿vale? Y eso, digamos, trataremos al final de la charla. Este es el programa de mis participantes, llevamos 90 participantes de 47 nacionalidades, el 80% tenían doctorados en cosas muy hankis, ¿vale? Que nunca llegué a entender, ¿eh? Y, bueno, salimos todos con ganas de decir un mensaje jesuítico, es decir, sal y cambia el mundo, ¿vale? Y esto lo veremos al final. Pero Singularity University no es ni una universidad, ¿vale? Y no trata de la singularidad. Cuando hablamos de la singularidad, hablamos de un punto de infección en el que la máquina sobrepasa al hombre, ¿no? Y empezamos, digamos, esa nueva era del transhumanismo, ¿no? Que se calcula para que en torno al 2045 lleguemos a ese punto de infección. Y eso es lo que va a suponer, bueno, son unos retos existenciales muy potentes y nos vamos a tener que hacer una serie de preguntas existenciales complicadas. Singularity, realmente el mensaje de Singularity, como decía, no es singularidad, sino es la exponencialidad. La exponencialidad y las curvas exponenciales basadas en aplicando la ley de Mohr, ¿no? Es decir, duplicar capacidad computable cada 18 o 24 meses o reducir el coste de la energía pues cada 18 o 24 meses. Cuando esas curvas cogen velocidades, son imparables, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo lineal y exponencial? Todo el mundo puede darlo aquí en un gráfico. Pero, ¿cómo lo vemos en el día a día? Para daros un ejemplo, si yo diese 30 pasos lineales, ahora mismo, me situaría del otro lado de la carretera, si yo diese 30 pasos exponenciales, 1, 2, 4, 16, 30 veces, daría 26 veces la vuelta al mundo. ¿Vale? Y eso es lo que es muy difícil de entender. Y vivimos, o sea, rodeado de tecnologías exponenciales y curvas exponenciales. Y lo vemos en los semiconductores. ¿Vale? O lo vemos en el coste de los transmisores. O lo vemos en el coste de la secuenciación del sistema humano. ¿Vale? Y así sucesivamente. Muchas veces no nos damos cuenta porque vivimos en nuestras pequeñas burbujas y status quo. Pero todas estas fuerzas nos influyen y nos impactan en nuestras vidas más de lo que queremos. Si a esto se aplica a tecnologías dentro de la energía, el big data, el IoT, etcétera, etcétera, nos encontramos en una situación, en un punto de inflexión también. Es decir, estas tecnologías están hirviendo debajo y por ahora están en un año, digamos, que no están teniendo el impacto todavía. Es decir, las tecnologías para que realmente cojan fuerza y sean desultivas tardan en torno a unos 20 años. Y ese plazo todavía no se acorta. ¿Vale? Pero en el momento que cogen esa velocidad son imparables. Y a día de hoy nos encontramos en este punto de inflexión donde hay una docena de tecnologías exponenciales que nos van a impactar. ¿Vale? Y creo que es importante que analicemos esto desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de comunidad, organización o ya nuestra empresa y a nivel de país. ¿Vale? ¿Cómo nos va a afectar esto a nivel personal? ¿Vale? Será diferente cómo nos va a afectar a nuestra empresa aunque todos son vasos comunicantes. Y está habiendo un catio de poder tremendo desde las grandes organizaciones, grandes gobiernos hacia el individuo. ¿No? Es decir, la información a día de hoy está a nuestro alcance. Es decir, está en Google, hay mocks, podemos hacer cursos online y gratuitamente. Si tú estás conectado, tú tienes toda la información del mundo. la biblioteca de Alejandría a su disposición, igual que todas otras bibliotecas, encicloterias, etcétera, etcétera. ¿No? La tecnología está cayendo, el coste de energía está cayendo y está a nuestro alcance. Cosas que hace 10 años serían inimaginables. Hoy en día lo tienes por debajo de 100 dólares. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que si un fabricante de coches está durante 3 y 5 años en diseñar y hacer ingeniería y diseñar un nuevo coche y una nueva plataforma, hoy en día cuatro amigos, cinco amigos se pueden juntar y en tres meses pueden diseñar, prototipar y fabricar. Porque las economías de escala que te permiten las tecnologías te permiten hacer este tipo de cosas. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos de la producción masiva para la hiperestructurización. ¿Vale? Y el dinero también. Antes era una barrera. Hoy en día el dinero, el acceso al capital no lo es. Hay plataformas de crowdfunding que le dices no, no estamos hablando de levantar 100.000 euros, estamos hablando de levantar cientos de millones de euros a través de ese tipo de plataformas. Con lo cual te cuestionas cuál es la función de los bancos. Y esto está cambiando. Y luego la capacidad de comunicación. Es decir, cualquier individuo tiene un alcance que ningún de mujeres a principios del siglo XX tenía. Y todo eso hace que haya un cambio de poder hacia el individuo de forma brutal. Hoy en día tenemos la capacidad de conocimiento, tenemos acceso a financiación, tenemos tecnología en nuestra casa y la capacidad de comunicación. ¿Vale? Y por primera vez en la historia el individuo, todos nosotros, tenemos la misma capacidad de innovación que tienen las grandes empresas. entonces tendría que estar surgiendo entre nosotros Edison y Tesla del siglo XXI. ¿Vale? Y luego comentaremos eso si están surgiendo o no están surgiendo porque todos los elementos para que los niños empiecen a trastear, empiecen a inventar están a nuestra disposición. Gracias. Gracias. Gracias.